¿Qué onda, banda? Les saluda Rameca de Nacipos. Bueno, señores, continuamos con el World Truck de Sniper Elite Nazi Zombie Army, señores. Vamos a ver qué tal nos va en estos episodios mamalones. Y estamos jugando nuevamente, señores, con el control de PlayStation 4, a pesar de que ya aparece la X del Xbox. Estamos jugando con el de PlayStation 4. Recuerden que estoy utilizando un programa para emular este pedo. Vamos a ver si ya no se me traba la consola, señores. Esperemos que no, güey. Hasta luego, luego. Vale, cabrón. Luego, luego saliendo, güey. Espérate, talega. Luego, no lo maté, pero por lo menos le colé el seso. Cofingado. Güey, no mames. O sea, ni siquiera me dejaron salir del puto refugio, cabrón. Ya tenía a esta gente encima. Déjate caer, puto. ¿A dónde vas, conejo Blas? Oh, que la talega. Bueno, aprovechando que estamos por aquí, vamos a seguir recogiendo munición, güey. A ver si encontramos algo por acá. Muy bien, parece que nos está alentando ya el juego. Parece, güey. Esperemos que así continúe. ¡Hasta madre! Madre, cabrón. Ah, te mamaste. No mames que revivió el cara de Anno, güey. Y se la mamó, eh. Le di... Ah, la verga, le di en el casco, güey. Ja, ja, ja. Espérate, espérate, espérate. Aquí hay algo. Registra el cadáver. Perfecto. Munición excelente. Ah, te mamaste. ¡Este perra! ¡Mames! ¡Espérate! Se dieron cuenta que ese cabrón estaba en el suelo y de repente... Apareció parado, güey. Ja, ja. En el culito, güey. O sea, le volé la cabeza dándole en el culo. ¿Cómo ven, güey? Creo que la bala... La bala... Se transportó, güey, por su recto anal, cabrón. Hasta llegar a la cabeza y por eso fue que se la volé. Güey, ¿y dónde es el pinche objetivo? Ok, dice que es para allá. Vamos para acá, entonces. ¿A dónde vas? ¡No mames! ¡Eres a la verga! Güey, no sé por qué presiento que esos cabrones se van a salir de ahí, güey. No sé por qué tengo esa ligera sospecha, güey. ¡Ey, ya los estoy matando poco a poco, güey! ¡Huevos! ¡Dos para uno! Muy bien. Ya me los violé a todos, güey. Pero por si se... Por si se abría ese pedo, güey. Por lo menos ya. Que se abra, si quieren. No hay pedo. ¡Huevos! ¡Ah, huevos! ¡Calaveras! ¡No mames! ¡No se perras! ¡Ahí, güey, güey! Mejor les voy a disparar con mi pistola, güey. O sea, es increíble que una pinche pistola sea más efectiva, güey. Que... Que una metralleta, cabrón. No mames, la neta. ¡Boom! ¡Bitch! ¡Venga! ¡Ay, papá! ¡Mira! ¡Bien sumido! ¡Ja, ja! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Oh, yo quería pistola! ¡Agarra la puta pistola, chingada madre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, que aquí espantan! ¡Vámonos! ¡Double kill! Ni le di en la cabeza, wey O sea, para mí que esa cámara así de bala, wey Debería de ponerse solamente cuando le sumo la mollera de un cazo, wey Este le di directo en el corazón Este en la pierna y este verga en el brazo, wey No mames, wey A uno le volé el corazón, verga Otro lo dejé sin piernas, claro, en el otro le moché la mano al hijo de la chingada Dos para uno, venga Dos para uno igual, venga Uno Dos Le disparo primero las calaveras porque sinceramente para mí son el dolor de huevo más grande O sea, sinceramente, wey, me cagan más las calaveras que los hombres Esta madre No me chingues, lo maté a tiempo, wey Ay, papán, te la le sumí el ojo, wey Es más, wey, ya que andamos aquí hasta me voy a acomodar, wey Pecho, tierra para que se... para que duela más, wey, venga No mames, no mames, ustedes vieron que le apunte a la cabeza, wey Uno Uno Dos Dos headshots A la madre le volé el ojo, wey, no mames En la frente, papá, bien centrado Su lechita y a dormir Ay, qué bonito que te pusieras a recargar a esta hora, eh A ver, liberga Pum No putas mames, wey Si me reventó un buen macrotalegazo la explosión Boca shot se va a llamar a esa madre porque no le viene cabeza, le viene el hocico, verga Listo Ah, cara de huevo Muérete a la verga, muérete, perra Hay más, no mames No, esa es mamada ya, wey Tómala, wey Ese verga se regresó, wey A huevo Uno El otro igual, venga No, wey, no le doy Verga, wey Ni sé cuántas balas me quedan, cabrón Treinta balas, no mames, wey Me estoy mamando, wey Todas las pinches balas me las estoy mamando en esta mamada, eh Ahora sí que valga la redundancia, wey Ya, wey, ya párate, no mames, wey Llevo horas aquí, wey A la verga Tanto pedo pa A la verga No, váyanse a la mierda Se pasan de verga, wey La neta O sea, encima de que maté como a 400.000 zombies, wey Hace rato Todavía tengo que matar otros 400.000 más, wey Mami Ah, no mames, pensé que le iba a dar al que estaba atrasito, wey Le di al que estaba hasta acá, se de su puta madre Listo, wey Este es el último ya Chingar su madre Ahora sí, wey Ya puedo correr en paz, ¿verdad? A ver si de pura casualidad hay munición aquí, wey No, ni mergas ¿Sabes qué es lo que voy a tener que hacer, wey? Voy a tener que ir mendigando en los cuerpos de estos desgraciados, cabrón A ver si... Si alguno... Ah, te pasaste de riata, wey O sea que si no los registro en cierto tiempo a la chingada, wey No mames Se desaparecen y me quedo sin nada, wey Ah, váyanse a la mierda Subir, subir Sube, sube Hasta la nube Ah, me voy, wey Váyanse a la chingada Ya es demasiado, wey Y ya No me dieron... No me dieron munición, wey De... No me dieron munición de esta chingadera, wey Eh, la munición del sniper No me dieron munición de sniper Pero si aquí hay otro sniper igual Ahí está Lee Enfield Uh, una Enfield Uh, se ve interesante Vamos a agarrar la Enfield Ah, no nos Aquí vamos a atender la... La pistolita por si las dudas, wey ¡Meguísima! Ah, te cargó tu madre Careta a la verga Pero mientras no venga aquí el jefe de la... El jefe de esta misión, wey Todo está bien Ahí vienen las calaveras Ahí vienen las calaveras ¡Sóbrete, perra! ¡Sóbrete! Vamos a darles matar Y leer el oro con este, wey ¡Donas! ¡A la puta! ¡Veiga, veiga, 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 veiga! Escuchen como suena el putazo del sniper, wey Mames, wey Suena bien cabrón, wey Creo que los sniper de antes estaban bien hechos, wey No que los de ahorita suenan ya como papel esas vergas O sea, una pin, 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 pin Parece que está jugando guerra de las galaxias No mames Yo vi claramente que aquí había alguien Como que se movió ¿De dónde verga apareciste tú, cabrón? Y tú, güey, o sea, no me chingues Bueno, si puedo registrar el cadáver es porque ya está muerto Misión llena de qué, güey, ha de ser de la Enfield Ahí, cabrón Apaga la pinche radio Pero solo quiero pegar en la radio Para ganarme mi primer millón Para comprarme una casa grande En donde quepa mi corazón Digo, tu corazón Pero solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Por San Juan hasta Barranquilla Y Que Yo Y DE Y 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 Gracias.